Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted De mi mente no te saco más, cuando estás conmigo cuántos tragos te tomas Siento tantas cosas con los besos que me das, no te vayas Quiero estar con vos, y que estás lo primero que chove al amanecer Mamita como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder Ven y mátame esta soledad, pasemos tiempos de calidad Con vos pasamos volando las horas, cuando estemos lejos te vas a acordar El cielo yo te podría bajar, pero eso no serviría de nada Porque vos bebé sos una estrés, una mujer tan bella como yo no hay Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dorme usted Ey, como siempre, ya tendría que estar a lo que hay Una mapa en el cuaderno, en cada persona De Monte Grande para el mundo, y pa' mi gente Este party no termina Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro bebé, sé que soy Hoy, el amor de tu vida es que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Eso es Grupo Fronter Y qué personajes Yayayay Mándale Mándale, escuchá Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio Manda ¡Vamos! ¡Jolta Sabanina! ¡Buenas noches, Lula! ¡Gracias, Ema! ¡Eso! ¡Arriba, Toto, Toto, Toto! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicarle en el corazón Que hoy te va Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientado y confundido No sé qué hacer Y por lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Realizos va llamándome Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, parma, parma Tucio mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Soledad Ya no vuelvas Vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dalo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lugra la conga Y que perdona bien Las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Te perdonaré Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía ¡Los arrega! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas A menos regálame tu amor Un fin de semana Y yo sigo trañando Y yo sigo con ganas 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 Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Por un fin de semana El tiempo no es un B&M Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta vos Y antes era sexo daily Como Shetini Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Que ponía la mini Y te quedaba a vivir Y ahora todos los trens Son copias de Bettini No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar juntos Sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches No puedo explicar Que pasó Solo puedo decirte Que no funcionó No fue tuya La culpa Fue de los dos Por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos Tan rápidamente Llegamos a un punto Lejano y un foro Y allí nos perdimos Y todavía Ando buscando La salida De este laberinto Que hay quien En mi mapa Porque me he perdido Y ya no sé Cómo se camina Si no voy contigo Intento volar Pero no llevo alas Si me quedaron Tantas rosas En tu cama Que siento que hasta El tiempo Te me acaba Me encantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Trae desde tu casa Esta melodía Que no acaba Las balitas Caldías Poco a poco Y paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua Se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces De comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes De animales Y hasta que nos matamos Y todavía Sigo perdido En el desierto De tu cobardía Te lo dije Que si no lo intentas No sabría Y si algún día Pues lloraría Y quiero volar Pero no llevo alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento que hasta el tiempo Se me escapa Me encantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Trae desde tu casa Esta melodía Que no acaba Me encantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Trae desde tu casa Esta melodía Que no acaba Las mañitos De arriba Un día Que persona Dice Muchas gracias Gracias Emma Gracias amigo Gracias por venir Gracias amigo Muchas gracias Un placer Con ustedes Un servicio bueno Vamos arriba Una más Para el cuaderno Los chicos de aquí A los personajes Son los amigos Humildemente La buena gente Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele Perderte Me resignaré Olvídate Porque me panchate Adiós amor Me voy Me voy De ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele Perderte Me resignaré Olvídate Porque me panchate Porque me panchate Porque me panchate Porque me panchate Oye mujer Lo que has provocado En mí No tengo explicación Me junto a la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel De un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte Un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Ya 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 Y ya Y ya Como siempre Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti y el amor es de su vida Me dijiste una vez menos y te creí Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Cumbia Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual Desde hace tiempo ya nada es igual Yo fui de ti y no eres feliz Yo fui de ti y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti y el amor es de tu vida Adiós amor Yo fui de ti y esta vez Pero si te creí Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¿Por qué me fallaste? Porque me fallaste ¿Por qué me fallaste? Porque me fallaste ¡Cumbre! ¡Anotada, ey! ¡La de Leon Keper! ¡Una mano en el cuaderno! ¡Vamos arriba! ¡Anotada, ey! ¡Anotada, ey! ¡Anotada, ey! ¡Me diste tú! ¡Se marchó! ¡Me marchó hoy! ¡Ay! ¡Yo sé perder! ¡Ay! 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 ¡Cómo me duele! ¡Ay! 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 Cómo duele perder tu amor, justo a Dios te llevas mi corazón, no sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como una flor, con tanto hoy, me diste tú, se marchó, me marchó hoy, no sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ay, las manitos arriba, cómo me duele. Te busco entre mis lados y no sé qué hacer, para remediar el mal, perdimos por no querer cambiar. Es un desastre, una guerra entre los dos, porque ya no brilla más, se apaga cuando vos me miras. Nada que hablar, ni parar, te vas a odiar, te voy a amar. El ruido mató el silencio, mi cuerpo mataba tu ansiedad. Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar. Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar. Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar. Si vas de aquí, si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar. Una lluvia de mi rostro nos empapó, y vos te quedaste mal, mojada hasta los pies por llorar. Estoy cansándome de tanto caminar, caminar menos sin poder hallar una respuesta del amor. Nada que hablar, ni parar, me vas a odiar, te voy a amar. El ruido mató el silencio, tu cuerpo mataba mi ansiedad. Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar. Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar. Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar. Si vas de aquí, ¿A dónde vas? Te busco en mi lado, llego mucho tiempo queriendo que esto se dé. Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también Solo déjame ser, el que con mano te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como durmió usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como durmió usted De mi mente no te saco más, cuando estás conmigo, cuántos tragos te tomas Siento tantas cosas con los besos que me das, no te vayas Quiero estar con vos, y que estás lo primero que he hecho de al amanecer Mamita, como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder Venimos también esta soledad, pasemos tiempos de calidad Con vos pasamos volando las horas, cuando estemos lejos te vas a acordar El cielo yo te voy a bajar, pero eso no serviría de nada Porque vos bebé sos una estrella, una mujer tan bella como ya no hay Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como durmió usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como durmió usted Ey, como siempre, ya tendría que estarlo gay, una mapa en el cuaderno Y que a personas De Monte Grande para el mundo Y pa' mi gente Este party no termina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Y si no me amas es mejor barril Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Y cuánto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy Yo fui Yo fui De ti Y esta vez para siempre Mi décima de atrás Porque sería fatal Porque sería fatal Adiós amor Yo fui Pedir 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 El amor De tu vida No dijiste una vez Menosiste creer Cómo me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Cumbia Cumbia Música Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida No dijiste una vez Pero sin te creer Cómo me duele perderte Me resignaré olvidarte ¿Por qué me fallaste? 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 Como siempre, anotada, ey La de Elion Kepler Una barba en el cuaderno ¡Mano arriba! Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué Mi boca solo quiere besarte Mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dorme usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dorme usted De mi mente no te saco más Cuando estás conmigo, cuando trago te tomas Siento tantas cosas con los besos que me das No te vayas Quiero estar con vos Y que estás lo primero que chove al amanecer Mamita, como tengo tantas cosas por hacer No te quiero perder Ven y matame esta soledad Pasemos tiempos de calidad Como pasan volando las horas Cuando el temor dejo te vas a acordar De cielo yo te podría bajar Pero eso no serviría de na' Porque vos, bebé, sos una estrella Una mujer tan bella como yo no hay Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dorme usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dorme usted Ey, como siempre Ya tendría que estarlo, ¿ok? Una más para el cuaderno ¿Y qué personas? De Monte Grande para el mundo Y pa' mi gente Este party no termina ¡Suscríbete al canal! Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! Como siempre Lugra la conga Y que perdone a él Las manitos de rea Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Vamos y más! Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños ¡Arriba la cuenta! 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 No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Los aplausos! ¡Ya no vuelvas con estos tracks! ¡Un aplauso muy grande para la compañía! ¡Los arriba! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? ¡Semejantes maestros! ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Cabelio Valdés! ¡Y siquiera! ¡Pasó una recena más, ok! ¡Ya tendrías que estar! ¡Cabelio Valdés! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas Es mejor Valdés Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Ni decí más de atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui Pedir El amor de tu vida No dijiste una vez Menosiste creer Cómo me duele perderte Me designaré olvidarte Porque me fallaste Cumbia Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Ni decí más de atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui Yo fui De ti El amor de tu vida No dijiste una vez Menosiste creer Cómo me duele perderte Me designaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Eeeeh! ¡Bum! ¿Todo loco de OK? ¡Tuyo mi corazón! ¡Como siempre! ¡Banostada, ey! ¡La delio, jefe! ¡Una mano en el cuaderno! ¡Mano arriba! ¡Adiós! ¡No arriba! ¡Otra que lo soprattutto de kongos! ¡Vamos! ¡No arriba! ¡Vamos! ¡No arriba! ¡IОna arriba! ¡No arriba! Gracias.